buenas y bienvenidos aquí una noche más a mar de curiosidad hoy vamos a darle caña al tema número 8 de las oposiciones para secundaria especialidad de tecnología de acuerdo el tema 8 además la renovación de este tema 8 se llama el desarrollo del transporte las comunicaciones el tratamiento el tratamiento y la transmisión de la información así que buenas estudiantes de bien buenas víctor carrera buenas novia de vidra buenas ley buenas lady helsing buenas a todos los que estáis por aquí buenas buenas este car buenas a todos los que estáis por aquí en este directo de hoy y saludos a la gente que nos está viendo desde youtube para seguir este temario para seguir estos temas que estamos en ello muy bien exacto el tema 8 al final se invita a bizcocho muy bien muy bien este tema lo estamos haciendo nuevo debido a la renovación que se ha hecho por el caso de acoplar lo que es la agenda 2030 los objetivos del milenio pero este tema ya está hecho tenéis una versión antigua por aquí y bueno vamos a repasar un poquito en esa versión me extendí bastante porque porque este tema de tecnología concretamente la parte logística es una parte de la que yo estoy trabajando bastante y creo que puedo dar una visión un poquito diferenciada aún así esta vez nos vamos a centrar bastante en lo que nos dice el temario vamos a hacer un estudio del temario y si queréis un poquito más mi visión y demás por lo tenemos en otro lado aún así pues haré iré haciendo algún apunte vale como siempre vamos a hacer un repaso sobre lo que es el tema y vamos a hacer un breve repaso sobre cómo está estructurado primero el transporte los tipos y la evolución histórica sencillo la influencia y el desarrollo tecnológico en el transporte de acuerdo el transporte acuático es decir marítimo es más de curiosidad el transporte por carretera transporte ferroviario y transporte aéreo diréis porque el transporte acuático está puesto el primero porque supone el 97 por ciento del transporte mundial acuerdo por eso el 97 por ciento la carga y en tanto en distancia como en masa se mueve a través de lo que podríamos llamar un transporte acuático muy bien los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico la clasificación de los servicios los atributos de los servicios de telecomunicaciones y hablaremos un poquito pues de la lista de sistemas de telecomunicaciones que tenemos es el telégrafo el teléfono el fax o el fácil mil la radio la televisión la conexión de redes redes y la dsl que estaríamos usando nosotros ahora la telefonía móvil que es posible que algunas personas también estén conectados desde ahí el gps el tratamiento de la información y por supuesto para terminar hablaremos de las necesidades energéticas y repercusiones medioambientales que es lo nuevo es lo nuevo que se ha incorporado en este para buenas maré y dc bienvenido bienvenida y a nuestro canal para el estudio de la oposición en secundaria especialidad de tecnología siéntate toma asiento necesidades energéticas de la sociedad y su evolución y repercusiones medioambiental muy bien con eso lo tenemos todo preparado así que nada vamos a empezar a darle muy bien vamos a hacer la introducción del tema como veréis es totalmente igual que la introducción del tema 1 del tema 3 y el tema 4 que ya hemos leído así que tampoco le daría le daría mucho de esto dice la materia de tecnología contribuye a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea la sociedad actúa especialmente la digitalización creciente así esta materia sirve de base no sólo para comprender la evolución social sino también para poder actuar con criterios técnicos científicos y éticos en el ejercicio de una ciudadanía responsable y activo utilizando la generación de conocimiento como motor de desarrollo y fomentando la participación del alumnado en igualdad con una visión integral de la tecnología resaltando su aspecto social una de las transformaciones más impresionantes que ha experimentado la humanidad a lo largo del siglo ha sido el desarrollo de los transportes y las comunicaciones esto es ya la clave vale la influencia de estos instrumentos en política economía defensa o sociedad es tan importante que sin ellos sería imposible concebir un mundo como el actual sin la logística actualmente no podemos entender nuestro mundo vale nuestro mundo globalizado se sustenta básicamente en que nosotros podemos producir en cualquier lado del mundo nos podemos comunicar a cualquier lado del mundo y eso nos obliga a entendernos con cualquier lugar del mundo eso es un cambio revolucionario respecto a otras eras cuando por ejemplo un transporte de una seda será entre dos comerciantes sin tener en cuenta los países sin tener en cuenta nada era totalmente diferente muy bien no obstante ese desarrollo viene acompañado de enormes necesidades energéticas esta es la parte que que quiere incluir google translator es lo mejor que ha creado la humanidad para cuyo mantenimiento es necesario la mejora de fuentes energéticas tradicionales y también la aplicación de nuevos recursos energéticos muy bien dice transporte y tipo bueno tipos y evolución historia dice el transporte ha ido avanzando de manera paralela a los avances del ser humano el hombre de cromañón ya usaba los caballos como medio de transporte el primer hito importante en esta evolución de transporte fue sin duda la invención de la rueda uno de los grandes inventos de la humanidad una cosa que giraba con un palo con la que se ampliaba la capacidad de tiro de los animales este hecho no se produjo al mismo tiempo en todas las civilizaciones y así podemos destacar que los egipcios por ejemplo no la conocían cuando estuvieron en contacto con los romanos es decir fue cuando después inventaron los carros de combate que fue como guau tío podemos usar ruedas y este caballo nos permite llevar a dos o tres personas una locura para construir las pirámides tuvieron que desplazar bloques de piedra de más de dos toneladas ayudándose simplemente de troncos iban rodando por debajo de los mismos otro importante fue la invención de la máquina de vaporas final del siglo 18 ello supuso por primera vez que el hombre dispusiera de un sistema que le permitía propulsar un medio de transporte con independencia de la fuerza de los animales o de las personas su propia fuerza o fuerzas más imprescindible más imprevisibles como el viento en caso de los barcos arena que era otra de las tecnologías que se usaba mucho los ríos o etc dice quizá el hecho más importante en la carrera del transporte ocurrido en nuestro siglo ha sido el desarrollo del transporte aéreo desde los tiempos de ícaro a volar con las alas de pájaro hasta nuestros días en los que podemos ir de madrid a nueva york en menos de seis horas depende de la compañía vale seis horas sin contar el tiempo de espera en los aeropuertos se ha recorrido un camino muy largo un camino que tuvo sus primeros pasos en los globos aerostatos pasando por el primer vuelo a motor de los hermanos wright en 1903 el vuelo sobre el atlántico del lindberg y creo que hizo una película el neonato dicaprio y los modernos aviones de reacción que pueden superar la barrera del sonido finalmente el hombre no se ha conformado con llegar a los confines de la tierra sino que en la última mitad del siglo 20 ha comenzado la carrera espacial iniciada por los rusos en 1957 con la puesta en una órbita de sputnik el primer satélite artificial cuyo máximo exponente de su desarrollo hasta la fecha es la llegada del hombre a la luna en 1969 aunque también posteriormente hayan habido sondas espaciales que han llegado a planetas más lejanos de nuestro sistema solar e incluso al espacio exterior en general se puede dividir el transporte en cuatro tipos acuático por carretera ferroviario y aéreo es su evolución según el desarrollo tecnológico sus características se estudian con detalle en el siguiente apartado vale así que nos vamos a meter directamente en farina de cada uno de los temas vale muy bien muy bien transporte acuático el temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas son las vías luminales porque porque era donde había agua alimento mejores temperaturas sencillez en la defensa los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios bancos de remos las tres remes tres niveles de remos para transportar a sus ejércitos la construcción de barcos y el aparejo manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo estos cambios junto a la incorporación de la brújula del 1987 hicieron posible la navegación en mar abierto sin avistar la costa los vikingos ya conocían formas de navegar sin brújula los chinos también conocían formas de navegar sin brújula previo a estas fechas aunque la brújula fue uno de los inventos más certeros para el tema de la navegación porque porque sin la brújula tú tenías que estar navegando siempre pegado a la costa para saber dónde estabas era la única manera de saber dónde estabas y eso era un problema bastante bastante gordo bueno y el tema de las estrellas también para navegar y dice durante el siglo 19 se produjeron grandes avances gracias a la tecnología producto de la energía a vapor el clermort primer barco de vapor eficiente fue construido por el inventario estadounidense robert fulton hizo su viaje inaugural en 1807 por el río hudson desde la ciudad de nueva york hasta albany ya 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 el problema el problema no perderse ya claro pero bueno el viaje de ida y vuelta de casi 463 kilómetros en 62 horas bueno navegar incluso con brújula es complicado porque la brújula sólo te está dando una dirección es el norte pero tú no sabes dónde estás claro tú estás en una esfera en la que tienes un un elemento que sólo te está apuntando a norte lo que puedes saber es tu rumbo pero tu posición es muy complicada es decir navegar es algo que requiere bastantes fuentes de información para no perderse el motor diésel ha supuesto para los barcos modernos un funcionamiento más económico que ahí ha reemplazado en gran medida a los motores de vapor la utilización de la energía nuclear en los barcos está restringida a la actualidad los navíos militares eso no es cierto hay navíos civiles que también tienen ya nuclear como sería el rompehielos y demás pero bueno y podríamos llamar que son barcos estatales muchas veces otro avance la navegación moderna es el aerodeslizador embarcación que va sobre un colchón de aire a unos centímetros del agua o del terreno también hubo un avión que volaba a tres metros de altura pero eran transporte aéreo y lo que usaba era la sustentación aerodinámica provocada por el propio suelo el efecto suelo se mantenía arriba por efecto suelo y necesitaban muchísimas muchísimas menos velas lo cual era era una ventaja por otra parte en los años 50 era muy normal que un barco llegara a un puerto y estuviera una semana o 15 días atracados debido a las labores de carga y descarga eran muy laboriosas y movilizaban a muchos trabajadores que eran los estibadores con la llegada del contenedor que permite independientemente cual sea la carga hacer de forma mecánica dichas labores hoy un carguero puede cargar y descargar en un día también pensad una cosa no se descarga y se descarga todo el carguero el carguero tiene diversas posiciones de hub en la que descarga un 20 un 30 un 40 por ciento la carga y después pues carga otro 20 por ciento está cargando y descargando constantemente pero sí sí un barco puede cargar y descargar en una o dos manos de estiva que serían en 8 o 16 horas lo cual es un tiempo pero bueno rapidísimo muy bien actualmente el 90 por ciento del comercio mundial más elevado 97 utiliza transporte manítimo internacional ya que es la opción más rentable sin él no sería posible la importación y exportación de mercancías en la escala necesaria para mantener el mundo actual la expansión constante que sigue experimentando el transporte marítimo se traduce en beneficios para los consumidores de todo el mundo a través del bajo costo de los fletes y el coste de los fletes es bajo porque el consumo de combustible por milla es bajísimo el consumo de combustible por milla y tonelada es irrisorio por ejemplo traer algo de china hasta no hace mucho tiempo un contenedor entero costaba 800 euros un contenedor son 20 toneladas está saliendo a 40 euros la tonelada la tonelada vale te está saliendo a 0,2 céntimos el kilo puede ser o a dos céntimos el kilo dos céntimos el kilo es una miseria no es precio no no es valor no no es un coste importante dice la organización marítima internacional la omi es el organismo especializado en de las naciones unidas que se ocupa de la seguridad claro no no es es un el proceso de preparar un barco para cargar y descargar es es complicado y cómo se prepara la estiva es es algo que requiere un trabajo laborioso por parte de los transitarios y consignatarios bueno la omi que se ocupa de la seguridad y protección del transporte marítimo internacional y de la prevención de la contaminación por los buques eso lo hace a través de dos de sus grandes importantes publicaciones que es el solas y el marpol y además también hace todo el tema de formación de los marinos mercantes a través del stc w es en lo que yo estoy metido en la formación de los marinos mercantes a través del stc w es lo que regula por ejemplo lo que yo trabajo también trata de asuntos jurídicos entre ellos cuestiones relativas a la responsabilidad civil e indemnizaciones así como la facilitación del tráfico marítimo internacional fue creada en virtud del convenio adoptado el 17 de marzo de 1948 en ginebra bajo los auspicios de las naciones unidas y se reunió por primera vez en enero del 59 muy bien pues ya tenemos cubierta la parte del marpol y la parte de la omi y la parte del transporte marítimo muy bien transporte por carretera vamos a la segunda por importar probablemente el hito más importante en la evolución del transporte terrestre sea la rueda como hemos comentado antes según la mayoría de estimaciones este invento tuvo lugar al lado alrededor del año 3.500 antes visto por lo que los separan más de 5.000 años de nuestros días el transporte terrestre se desarrolló más despacio durante siglos los medios tradicionales y de transporte que se reducían a montar sobre animales carros y trineos tirados por animales a raramente cedían un problema un promedio de 16 kilómetros hora no fue hasta 1979 el año en el que cook not adaptó un cilindro de vapor a un triciclo en 1876 auto ciclo auto ciclo gasolina introduce el motor de explosión de cuatro tiempos y por fin el año 1899 timler introduce la patente el primer motor de explosión realmente eficaz que desbancó a los modelos de vapor que existían en la época que lo básicamente el que ha llegado a nuestros días el motor pensad que poco ha cambiado poco poco ha cambiado hasta el día de hoy no igual que el motor eléctrico no ha cambiado mucho que se están mejorando constantemente le hizo un diseño y lo único que se ha hecho es iterar sobre ese diseño original el impacto social del automóvil en la sociedad actual es tan elevado que el número de coches por habitante o los kilómetros de autopista son utilizados como el índice de desarrollo de un país no sé si recordáis lo que hablamos era la bomba si si era la bomba pocos bienes de consumo tienen tal grado de difusión siendo así que para muchos este del siglo del automóvil el siglo 20 fue el siglo del automóvil el 21 tenemos que ver todavía las últimas innovaciones llegan llevan dos direcciones por un lado conseguir un menor consumo y diversificación de la fuente de energía motriz con el desarrollo de los coches eléctricos o híbridos y alcanzar el mayor rendimiento y por otra parte el aumento de la seguridad dispositivos como el antibloqueo de frenos el aves el control electrónico de tracción barras laterales y airbag van encaminados a obtener una mejora de seguridad activa y pasiva en el mundo de la logística actualmente uno de los mayores retos es dar respuesta a la logística urbana de las grandes ciudades cada vez son más grandes cada vez requieren más transporte por carga las necesidades y la alta demanda de repartos y entregas crecen pero las ciudades tienen problemas y muchas limitaciones para facilitar los accesos al transporte como las restricciones horarias límites de contaminación imposibilidad de dar más espacio a las calles y carreteras por lo que se dice que la logística lleva siendo desde hace siglos el arte de equilibrar las necesidades con la realidad que nos rodea y eso es una de esas grandes verdades y miramos hacia atrás la historia nos dice que la búsqueda de nuevos sistemas de transporte más eficientes no va a detenerse no sólo se trabaja para encontrar motores mejores más limpios y que hagan más kilómetros con menos gasto sino también para desarrollar posibilidades hasta ahora inexistente como puede ser el reparto en paquetería mediante drones que podría ser una solución si la gasolina con este precio va a reducir bastante el tema de transporte logístico vale muy bien ahora nos va a hablar de sistemas de transporte inteligente también conocidos como el its son tecnologías que disponen de electrónica avanzada comunicaciones y sistemas informáticos para aumentar la eficiencia y seguridad del transporte por carretera conocidas originalmente como ivhs intelligent vehicle highway systems sistemas inteligentes de automóviles y autopistas proporcionan el intercambio de información en tiempo real entre los conductores y las autopistas de ahí los términos automóviles inteligentes o autopistas inteligentes muy bien late dame un segundito como las tecnologías se han expandido para alcanzar al transporte público y vehículos comerciales este rango de tecnologías ha terminado por llamarse sistema de transporte inteligente actualmente se tiene acceso a la última información acerca de las condiciones de circulación incluyendo atascos y accidentes selección de rutas direcciones de destino desconocidas y es posible hasta el control automatizado del vehículo que sería una de esas cosas que se está buscando vale nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de la electrónica digital que es precisamente la disciplina de la tecnología que se encarga de obtener y analizar y transformar y almacenar datos el futuro pasa por la seguridad y la ecología se busca que los coches fabricados en el siglo 21 sean reciclables en un 95 por ciento un segundito el futuro por la seguridad de la trata trata ok al mismo tiempo que los motores avanzan en rendimiento y reducción de gases contaminantes gracias al uso de dispositivos como el catalizador la gasolina simplismo y el club para los motores y es el que este es uno de esos productos que se está usando un montón pero un montón es una locura muy bien aplicación de recursos energéticos al transporte por carretera especial importancia por sus implicaciones medioambientales en la aplicación de la energía eléctrica a la locomoción en los últimos años se ha desarrollado de forma muy rápida el vehículo eléctrico en este tipo de vehículos la fuerza propulsora viene proporcionada por un motor eléctrico este motor se alimenta de baterías que a su vez pueden ser recargadas de dos maneras bien por un motor de combustión vehículo eléctrico híbrido o exclusivamente por la red central de electricidad en el caso del vehículo híbrido no es necesario detener el vehículo ya que la batería se recarga a partir de la energía proporcionada por el motor de combustión es decir la autonomía del vehículo híbrido es mayor que la puramente eléctrico por esa razón el punto crítico de un vehículo eléctrico no tanto el motor eléctrico sino la batería vale que ese sería el punto que realmente muchas veces nos limita el tema de los coches eléctricos hacer una carretera de paneles solares no 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 salió bien no salió bien vale actualmente las baterías empleadas son las de un litio eso es una cosa que tenemos que mejorar vale eso va a ser algo que iremos mejorando estas prestan una alta capacidad energética y resistencia a la descarga de poco peso en relación a otras como inconvenientes podemos mencionar de la duración limitada de 3 a 4 años y el coste elevado de fabricación es uno de los grandes problemas de las de yo en litio muy bien los vehículos eléctricos tienen un elevado rendimiento de conversión de energía eléctrica en mecánica llegando al 85% frente al 15% de los vehículos de combustión interna muy bien en la energía eléctrica del vehículo puede ser obtenida también del sol con los vehículos dólares en la actualidad estos son prototipos y aunque presentan en limitación de la poca efectividad de conversión de la energía solar en eléctrica por parte de las células fotovoltaicas presentan un desarrollo elevado en los últimos años su evolución está ligada bueno su evolución está ligada al desarrollo de la célula fotovoltaica y por ello al desarrollo de nuevos materiales con rendimientos cuánticos más elevados de igual forma la utilización de nuevos combustibles como biodiesel hidrógeno o gas natural en motores de combustión se pueden considerar aplicaciones de nuevos recursos energéticos esto será lo que iremos encontrando poco a poco de igual forma la utilización trata un avance importante es la tecnología club que esto es importante sobre todo para los que tienen coches diésel es una gran ventaja para todo el tema de emisiones de nx y demás pensar que los motores diésel son los que más nx producen debido a que combustionan a mayor temperatura dice que es indispensable en el uso de los coches de motor 10 este avance tecnológico descompone los gases tóxicos generados en la combustión del gasóleo a través de una reacción química con una solución diluida en urea en la urea con en con nitrógeno no me acuerdo exactamente que producía pero si si era con sulfato sé que te hacía y eso pero bueno en este caso te genera nitrógeno agua y co2 y entonces queda bastante más y no sí sí bueno a ver no no huele a no huele exactamente a eso pero y que es verdad que un líquido que es un poquito más caro de lo que debería pensar también que muchos vehículos si no tienes a club metido directamente no te arrancan es decir tiene un sistema de seguridad que básicamente lo que hace es evitar que tú puedas entrar a arrancar el vehículo sin a club pues bueno o si estás que hay en transporte ferroviario dice la historia de este medio de transporte nace íntimamente ligada al desarrollo de la máquina de vapor inventada por si es igual no hagáis eso por favor podéis romper el motor pensar que eso se une a la salida de los gases de escape eso de si usáis líquidos provenientes de animales que son bastante más ácidos os cargáis él se lo come vivo es lo más barato el otro y bueno en 1814 stefenson construyó la primera locomotora de vapor el ingeniero inglés y no les introdujo en europa el carril de base plana en 1837 y actualmente actualmente los métodos de tracción son locomotoras diésel y eléctricos si bien en sus comienzos los motores eléctricos utilizados eran motores de corriente continua de excitación en serie por sus excelentes características de elevado par en el momento de arranque y fácil regulación de la velocidad últimamente se están imponiendo el uso de motores asíncronos de corriente alterna por su menor coste y mantenimiento y el desarrollo de técnicas modernas de regulación de velocidad electrónicas que sería el uso de por ejemplo reguladores de frecuencia basadas en el uso de semiconductos o sistemas de sede dice dice la capacidad de transporte de mercancías de un tren es variable debido a su carácter configurable que pueden poner varias locomotoras distintos tipos de vagones etcétera pero podemos decir que en general es 100 veces superior a la del transporte por carretera es decir que un tren debería ser capaz de al menos al menos una sola locomotora mover una cantidad equivalente a 100 camiones al eso debería ser el tema de la capacidad de tren respecto a camión pero bueno ese sería un poquito el tema vale dice pero podemos decir ta 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 un tren puede desplazar del orden de 1000 a 5000 toneladas recordad que estamos hablando normalmente de 20 40 toneladas por contener desde la velocidad oscila aproximadamente los 80 a 100 kilómetros por hora que sería más o menos la que tiene un camión de un tren de mercancías o 160 de un tren convencional y los 270 las modernas locomotoras de alta velocidad que pueden alcanzar incluso los 400 kilómetros por hora o por ejemplo los trenes balas de japón que podrían llegar a los 500 muy bien en nuestros días este medio de transporte ha experimentado una gran expansión con las llamadas vías de alta velocidad y es de un trazado prácticamente rectilíneo dice la desventaja es que donde no hay las vías no llegan y que no todas las vías son de dos caballos pero es que el problema sobre todo con los trenes es sólo la infraestructura que necesita el tren después el tren es bastante eficiente es mucho más eficiente que un camión mucho menos que un barco pero el problema es toda la infraestructura que requieren y todo el mantenimiento la infraestructura que requieren si se miden en culos de caballos y si me parece maravilloso el estándar es como el metro sabes que no es a las medidas internacionales como el metro es como decir tío el metro sabes la menos internacional de todas las medidas pero bueno es donde surgen todas las demás así que bueno lo que tenemos dice en el futuro del tren es muy prometedor después de pasar por un periodo de letargo sobre todo desde la segunda guerra mundial donde sufrió una gran destrucción y se le acusó de ser un medio muy vulnerable en caso de conflicto lo cual es verdad ha resurgido con fuerza en las últimas décadas y se prevé que sea el competidor directo del avión en distancias inferiores a los 500 kilómetros por ejemplo si yo tengo que irme a madrid seguramente me coja la ave sería lo más óptimo gracias a las líneas de alta velocidad a la aplicación de la electricidad al transporte terrestre ferroviario es también de gran importancia aunque su inicio se remonta al siglo 19 podemos mencionar en este apartado la aplicación de la energía magnética a la mejora del desplazamiento de los trenes con los trenes de levitación magnética sería el tren japonés sería el tren dice los alumnos tras ardua labor de campo comprobaron que todas las vías tenían el mismo ancho que era de 4 pies 8 pulgadas lo que es lo mismo 1 con 60 metros siguiendo el estudio vieron que esa era la misma medida que tenían el ancho de todos los ferrocarriles en eeuu siguiendo con la investigación comprobaron que los trenes en eeuu habían sido diseñados en su día por ingenieros ingleses lo cual es normal lo normal funcionando ya en la historia detectaron que estos habían elegido esa medida ya que era la misma idéntica que los británicos utilizan allá por el siglo 19 para que sus carromatos circularán por sus rutas que a su vez habían sido diseñadas hacía más de 2000 años por los romanos para que transitaran en aquella época sus legiones con cuatro pies y 8 pulgadas y la segunda clarebre porque los romanos habían elegido esa medida para el transporte para el tránsito de sus legiones asombrarse con la respuesta porque es la medida que corresponde al culo de dos caballos juntos me parece maravilloso me parece maravillosísimo muchas gracias por esta lección de historia víctor carrera me parece maravilloso venga transporte aéreo vamos al transporte aéreo muy bien el transporte aéreo en la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló aunque los primeros de la aviación en eeuu uruguay y wilbur wright hicieron el primer vuelo en el aparato más pesado en un aparato más pesado que el aire perdona respete a ver si lo leo bien el primer vuelo en el aparato más pesado que el aire en kitty hawk en caroline del norte en 1903 no fue hasta después de la primera guerra mundial cuando el transporte aéreo alcanzó un lugar destacado en todos los países la era de la aviación supersónica comenzó después de la segunda guerra mundial con los efectos obviamente y su desarrollo tuvo que resolver problemas aerodinámicos y técnicos que hicieron los vuelos de experimentación tan peligrosos e inciertos como los de los primeros aviadores recordad que superar la barrera del sonido es enfrentarse a un muro literalmente a un muro la resistencia de los materiales se ve totalmente puesta a prueba en los límites de las velocidades supersónicas y ya no sólo la velocidad supersónica de tu avión respecto al aire sino por ejemplo la velocidad supersónica de las puntas de pala de tu hélice respecto al aire en el que se está moviendo por eso por ejemplo los motores de avión tienen un límite de tamaño y un límite de velocidad de giro y es para que la punta de la pala en el peor de los casos nunca supere la velocidad del sonido porque si no se desprende y se destroza y acaba hecha pedazos así que bueno son cuestiones que hay que tener en cuenta dice la era del el primer gran problema que se encontraron los ingenieros aeronáuticos se conoce popularmente como la barrera del sonido se alcanza cuando dice los supersónicos no usan palas correcto porque usan modelos de reacción exacto usan reactores pero aunque uses reactor tú tienes un turbo compresor para meter todo el aire que puedas y si tú tienes un turbo compresor tienes elementos móviles en la corona y eso por mucho que quieras se mueve a velocidad del interior de la supersónica pero se mueve creo no quiero decir el f 22 el motor tiene una turbina en el interior pero bueno vale vale pues entonces tienes el mismo límite tienes el mismo por eso en la velocidad de punta de pala en el interior del amplio un rector supersónico no superará en sí misma la velocidad del sonido del tal si es otro rollo es es otro rollo totalmente claro bueno a ver centrémonos se ha alcanzado cuando la aeronave llega a la velocidad del sonido del aire que son unos 1220 kilómetros hora al nivel del mar conocida como macho no por ejemplo si tú vas a machos vas a doble esta velocidad al obtener esa velocidad se produce de forma brusca una modificación de la compresibilidad del aire ya que básicamente estás comprimiendo todas las ondas de choque de sonido delante tuyo entonces bueno pues tienes una cantidad de de fuerzas importante importante bueno cositas cositas a tener en cuenta vale dice el sonido asociado a estas ondas de choque se proyecta en tierra como una bomba sónica el resultado de esta distorsión incrementa la resistencia al avance del avión que afecta la sustentación del ala y los mandos de vuelo estas cosas te pueden desequilibrar tal vez hay dos sistemas de tracción que permiten volar en un aeroplano primero sería la hélice que puede ser movida tanto por un motor de combustión interna como por un motor turbo reactor debido al diseño debido a su diseño empuja el aire hacia atrás por sus palas que penetran en el aire que penetran en el aire con un tornillo igual que una hélice marítima y aquí el tema es intentar siempre pasar aire por las por las alas que tienen dos formas diferentes tanto la parte superior como inferior y eso hace que el aire por la parte superior se mueva más rápido se genere una presión negativa en la parte superior y esto te leve el avión y después tenemos la propulsión a chorro mismo objetivo produce el empuje al descargar los gases de escape resultantes de la combustión a una velocidad mucho mayor que la que tenía al entrar en el motor de aviación tiene que satisfacer un número importantes requerimientos alta fiabilidad larga vida bajo peso bajo consumo de combustible y baja resistencia al avance el factor más importante es el de la fiabilidad ya que afecta de modo directo al primer requisito del transporte aéreo la seguridad los aeroplanos se pueden clasificar en tres tipos según su función y en el ámbito de operación parciales o de transporte de pasajeros y carga ya sea en líneas regulares o charter militares y aeroplanos de aviación general que son los no comprendidos en los otros dos los las particulares características de cada avión están determinadas por la naturaleza de los servicios a realizar el aumento de la especialización de su uso ha traído como consecuencia una amplia variación en los requerimientos del diseño mira nos ha pasado víctor carrera el ciclo brighton que sería el ciclo de la turbina de gas no me deja directamente parte 2 lo explica aquí esto sería la parte de cómo funcionaría un reactor tienes la parte de la admisión donde tienes un compresor que está movido por un eje que este eje lo mueve la parte de la turbina pero el compresor sirve para admitir mucho aire tanto como puedas y la cámara de combustible lo que hace es expandir muchísimo muchísimo este aire para que ocupe mucho más volumen hace que gana velocidad básicamente a la turbina que mejor el compresor y ya tengamos una parte de escape donde el escape se mueva mucha más luz pues bueno ciclo de acuerdo volvemos venga otros medios de transporte aéreo no tenemos por ejemplo el helicóptero tenemos los globos aerostáticos por ejemplo el helicóptero es un invento español de juan de la cierva vale en 1921 y ya como no fue aceptado por la gente de aquí pues ya lo desarrolla circos que en el 1931 medio rescate imprescindible la actualidad y demás vale en los globos aerostáticos bueno fueron muy usados y tuvieron un éxito brutal pero la caída del hende porque fue un o una de esos momentos que cambió la historia de la aeronáutica para siempre que pena que se dejaran de hacer cepelines y la verdad es que eran una solución tecnológica bastante bastante prometedora pero bueno ya sabemos todo cómo acabó y por qué acabó así muy bien vamos al tema número 3 bueno apartado número 3 dice los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico esta parte la vamos a pasar rapidito vale y nos centraremos después en el apartado número 4 parece la transmisión de información o comunicación es la más básica y vital de las necesidades de los seres humanos sabe que la comunicación es condición sine qua non de la existencia humana sin comunicación no hay sociedad básicamente es uno de los conceptos que tenemos somos bichos sociales necesitamos comunicarnos para montar proyectos comunes de esto por ejemplo ya queda relatado en cuestiones históricas e incluso religiosas como puede ser el asunto la torre babel donde nadie se entendía y por lo tanto no eran capaces de gestionar un proyecto de la envergadura que querían hacer lo bueno o como para entendernos con el resto del mundo tenemos que aprender idiomas o como tenemos que comunicarnos de la misma forma o entrar a plataformas de comunicación o lo que estamos haciendo ahora que por ejemplo también sería una forma de comunicarnos para aprender después del desarrollo de la escritura como forma de plasmar y transmitir la información el principal avance fue el desarrollo de la imprenta si bien en el siglo 11 se imprimía en china la reinvención de la imprenta en europa se atribuye a gutenberg en esencia en una comunicación se transmite información desde una persona a otra y más genéricamente de una entidad cualquiera a otra para que se pueda realizar una transmisión para que se pueda realizar una transmisión de información son necesarios tres elementos para sin los cuales la transmisión no existiría el emisor el medio y el receptor muy bien muy bien al principio de la transmisión de la información se centraba solamente en la prensa escrita pero a finales del siglo 19 a principios del 20 con la aparición de la fotografía de la radio y el cine el periodista vio ampliado su campo de acción constituyéndose entonces los grandes medios de comunicación social o de masas a los que más tarde se uniría la televisión y por supuesto el internet muy bien actualmente se demandan informaciones en tiempo real una respuesta a esta demanda existe exige el tratamiento también en tiempo real que eso es una cuestión súper compleja y esto solo es posible mediante el teleproceso y ahora contenta culito se puede dejar un mensajito bueno el tema de los emoticonos es una cuestión que surgió de una de una forma que nadie se imaginaba que surgiría hostia si pongo símbolos de escritura de cierta manera parecen imágenes y cuando ya se pudieron poner imágenes a pues vamos a hacer imágenes que se parezcan a esos símbolos de escritura después hostia pues vamos a poner imágenes no es una cuestión interesante que ha ido surgiendo la palabra telecomunicación significa comunicación a distancia y desglosamos la definición por comunicación entendremos también del cambio de información entre hombres entre estos y máquinas o de estas entre sí mientras que lo que se refiere a la distancia puede variar en pocos metros y gran cantidad de kilómetros o entre planetas por ejemplo la comunicación entre la sonda que tenemos más allá del sistema solar y la tierra eso es telecomunicaciones más la más larga pues a día de hoy un servicio de telecomunicación es un conjunto de medios físicos y o logísticos administrados por proveedor bueno por un proveedor del servicio que se pone a disposición de uno o varios clientes junto con normas de acceso y comunicación y utilización para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de telecomunicación en la 2030 ponen manifiesto en el en el o de ese número 9 industria innovación e infraestructuras la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo sostenible en concreto su meta 9c propone aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible internet en los países menos adelantados muy bien hablamos ahora de la clasificación de los servicios y dice es complicado ponerse de acuerdo sobre una clasificación de servicios de la técnica de comunicación de hecho se utiliza la misma palabra servicio tanto en caso al de describir un servicio completo como el servicio telefónico como para nombrar características de un mismo servicio por ejemplo dentro del servicio telefónico el servicio buzón algunas características de los servicios son según la movilidad del usuario según el tamaño del grupo usuario según el rendimiento de el ordenamiento técnico perdón según el tipo de red de transporte o según el tipo de información o según el bando de esto sería un poquito que tenemos de tipos de según el tipo de cosas que tenemos dice yo tenía un profesor que decía que toda comunicación en la telecomunicación y que si la distancia era cero ya se tenía el mensaje si no haber siempre la comunicación es telecomunicación pero obviamente entendemos como telecomunicación como aquella comunicación que el emisor tiene que añadir algún elemento adicional para que el mensaje llegue al receptor que no sólo emitiendo el mensaje llega al receptor por ejemplo telecomunicación aunque yo te esté hablando al otro lado de la parte de yo que sé de la clase no es telecomunicación pero si cojo un móvil escribo y tú tienes que coger tu móvil y leer desde el móvil como estoy utilizando un medio adicional a mi comunicación que simplemente escribir por ejemplo si sólo escribiéndote tú ya tuvieras el mensaje no sería telecomunicación por ejemplo dejar una carta escrita en la mesa que tú te acercaras y miras bueno no sé sería algo así sería esa la cuestión no atributos de los servicios de telecomunicaciones muy bien dice los servicios de se describen mediante los atributos correspondientes y sus valores en el punto perdón bueno los atributos y demás para poder caracterizar y diferenciar los servicios de telecomunicación que proporciona una serie de atributos y sus posibles valores a continuación pues aparecen los más relevantes alice velocidad de transferencia de información indica la velocidad binaria modo circuito o caudal modo paquetes bar pues aquí serían los valores velocidad o caudal en bits pues el ancho de banda todos lo conocemos se llevan la estrecha banda ancha modo transferencia información capacidad de transferencia información vale establecimiento de la comunicación configuración de la comunicación de acuerdo y bueno según esto pues tenemos lo bueno establecimiento de la conexión la simetría y los protocolos de acceso resto establece lo que sería la telecomunicación vale vamos a decir un poquito de enumerar qué cosas pues por ejemplo tenemos el telégrafo acuerdo que utilizaría el método morse para comunicarse vale de este siglo 19 tenemos el teléfono de braham bell todos conocen el teléfono vale hubo varias modificaciones al teléfono original y el teléfono actual recordad que antes teníamos el modo simplex ahora es duplex etcétera vale se convierte la señal se amplifica se transporta se recibe se modifica y se incluye de nuevo vale luego tenemos las redes telefónicas que aprovechan el teléfono después tenemos el fax o el fax o el fax y mil para transmitir a través de lo que era la red de fax que utilizaba la red de telefonía muy bien después tenemos la radio y vale pues volvemos a la televisión volvemos a la televisión volvemos a darle desde la tele y para abajo vale dice la televisión no dice la historia voy a marcar la televisión ahora la historia del desarrollo de la televisión pues bueno sepáis eso es una evolución de la radio de acuerdo y por lo tanto es una mejora tecnológica no sólo nos permite tener audio también nos permite tener imagen nos permite tener muchísima más información usa frecuencias elevadas además utiliza la tecnología nueva como eran los tubos de rayos catódicos etcétera ahora tenemos la televisión de plasma o led es un aparato que ha avanzado muchísimo y que por ejemplo lo estáis usando ahora para verme a través de vuestras pantallas y los diversos receptores que tenéis en en vuestros móviles y demás ok muy bien después tendríamos tendríamos por ejemplo el tema de las señales de la televisión de acuerdo que también se ha tenido que ir modificando primero en analógica luego pasamos o digital teníamos el tema de la tdt teníamos el tema del sistema multiplex etcétera cuando requiere grandes cantidades de energía transmitir esta señal recordad que también la señal analógica tiene que llegar además tiene que llegar directamente es complicado recordar recordar la época de las se habrá guardado pero tendré que juntarlo yo a mano para aceptar de la televisión etcétera no después teníamos las redes redes y la red adsl de acuerdo por último también la telefonía móvil el sistema gps que es un sistema de posicionamiento global de acuerdo que aprovecha la triangulación con varios satélites y que estos satélites nos estarían enviando su posición y entonces respecto a la triangulación que haríamos con ellos conseguiríamos básicamente ponernos al día y encontrar la posición en la que está de cuantos más satélites usemos para para posicionarnos más concretas será la posición que obtenemos muy bien después tenemos el tratamiento de información pues como obtenemos la información como la guardamos por ejemplo yo por ejemplo lo que estoy haciendo es guardar la información ahora para evitar que se me caiga y otra vez el directo y perderla todo muy bien la ordenación de la información la interrelación la selección la transmisión muy bien como siempre la nueva tecnología siempre varía el cómo guardamos cómo modificamos y cómo encontramos está esta información de acuerdo es clave la tecnología en cómo nos comunicamos no es esto no sería posible en el siglo 16 no por cuestiones morales éticas o sociales sino porque no tendríamos la tecnología para hacer esto que estamos haciendo hoy en día vale pensar de eso pensar que la tecnología varía la forma que tenemos los humanos de comunicarnos y como es algo tan básico pues varía básicamente las cosas y temas de tipos de niveles de comunicación esto ya lo hablaremos de más posteriores es un bit que es la unidad mínima de información entre 0 y 1 de acuerdo el baile que serían 8 bits como se presenta la información pues puede ser médica a 0 1 en binario puede ser octal puede ser hexadecimal sería hasta la letra f etcétera etcétera o también podemos guardar información de forma alfanumérica detrás o informaciones tipo imagen tipo audio tipo vídeo etc vale ok vale muy bien después iríamos al último al último apartado no este sería el apartado nuevo apartado importante que serían las necesidades energéticas de la sociedad y su evolución ahora dice las sociedades modernas demandan constantemente grandes cantidades de energía que se usan en las más variadas aplicaciones el transporte por tierra mano aire o la telecomunicación en la industria la agricultura el comercio la iluminación la galefacción de las casas la sanidad bueno queda claro todo requiere todo requiere alice son diferentes actividades cuyo ritmo y calidad serían imposibles de mantener en un suministro continuado en cantidad y calidad de energía pero si este directo a mí ahora mismo se me fuera a la luz básicamente sería imposible que yo pudiera continuar yéndolo si se cayera la luz del sistema de telecomunicación que usamos para comunicarnos por de internet pues básicamente nos volvería a pasar lo mismo nos quedaríamos muy bien resulta interesante observar que el gran des despegue de la humanidad hacia unas cotas de bienestar material más altas coincide en gran medida con el desarrollo de la primera revolución social ligada al carbón y al vapor fundamentalmente estas nuevas formas de energía debieron permitir en su momento una liberación parcial del trabajo físico como medio casi exclusivo para producir los bienes necesarios para el funcionamiento de la sociedad y nos permitió reinvertir esos esas horas de trabajo en cosas más elaboradas y en más bienes para el resto de la gente recordad de eso siempre que liberamos unos bienes de trabajo los podemos reinvertir los solemos reinvertir en cotas superiores de bienestar para el resto de la población eso siempre ha sido lo normal ahora tenemos una serie de otros problemas pero eso era lo normal se puede decir a grandes rasgos que las sociedades prehistóricas y las nacientes civilizaciones del oriente próximo mesopotamia egipto fundamentalmente los recursos energéticos se reducían al trabajo físico de origen animal o humano y la combustión de madera o grasas usadas para calefacción e iluminación el desarrollo de las máquinas más sencillas polea palanca torno y plano inclinado permite una utilización más efectiva de estos limitados recursos pero no su diversificación en el mundo clásico por grecia y roma estaríamos más o menos en las mil más de acuerdo aparecen mejoras como por ejemplo el fuego griego para fines militares mezcla de azufre y petróleo probablemente solar o espejos cúncavos de arquímedes para concentrar luz solar y la del vapor de agua para el movimiento de determinados mecanismos aunque de manera esporádica roma introdujo el uso industrial organizado de una energía que sería gran importancia para la sociedad hasta la llegada de la primera revolución industrial la hidráulica roma establece el uso de la hidráulica cuando el imperio romano se desmoronó los árabes preservaron hasta cierto punto el legado cultural técnico y científico de la época clásica aportando algunas contribuciones significativas al diseño mecanismos y máquinas y a la mejora de técnicas hidráulicas introducidas por sus predecesos muy bien dice la sociedad medieval supuso un cierto estancamiento del saber tanto teórico como aplicado en los primeros siglos que siguieron a la caída del imperio romano pero más tarde cuando el gusto por los clásicos y sobras se recuperó asistimos a un aumento considerable de la actividad comercial e industrial ayudado por el desarrollo de nuevas técnicas que permitían utilizar de manera más eficiente las fuertes las fuentes de energía tradicional no aumentamos nuestra energía y mejoramos como la usamos estos son los primeros desarrollos y al dominio de la energía de origen eólico las nuevas embarcaciones que permitieron grandes viajes de descubrimiento la es decir que las velas siglo 15 y 16 con un desarrollo tecnológico importante pero aún no habíamos llegado a las mejoras que llegaron un par de siglos más tarde donde ya teníamos más o menos las velas muy 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 estudiando en la época moderna el desarrollo y explotación de las nuevas fuentes de energía dependió cada vez más del establecimiento de la ciencia tal como lo entendemos por más que los nuevos fenómenos descubrimiento descubiertos podían ser luego aplicados a necesidades prácticas más inmediatas pensar que en la antigüedad no es que no hubiera descubrimientos es que un descubrimiento que hacía una persona cuando esa persona desaparecía desaparecía el conocimiento que había adquirido entonces otra persona tenía que redescubrirlo estábamos constantemente redescubriendo las mismas cosas es posible que muchas cosas que descubrimos el siglo 17 18 ya hiciera milenios que se sabía pero claro se había ido perdiendo varias veces ese es el cambio de la ciencia es el cambio del modelo tecnológico actual ahora vamos sostentándonos sobre el conocimiento anterior de una forma muchísimo más hábil con ciertos fallos pero muchísimo más hábil por ejemplo hoy los papers es obligatorio quitar y leer si hay algún paper parecido al tuyo buscar cosas que ya se hayan hecho para primero no hacer lo mismo que alguien ya ha hecho y segundo expandir el conocimiento un pelín más de lo que se ha hecho hasta el día de hoy os recomiendo a visualizar una página un canal de youtube que se llama tu mini papers muy buenos vale una vez constatada la necesidad del suministro energético para nuestra forma de vida hemos de tener en cuenta que los recursos en este sentido están muy desigualmente repartidos esto hace que por lo general se dependa de terceros países para el suministro materias primas energéticas energéticas necesarias resulta conveniente por tanto diversificar las fuentes de abastecimiento energía promover políticas de ahorro de la misma optimizar el uso de diferentes aplicaciones prácticas y mantener abierta la investigación de fuentes alternativas porque si no te puede llegar un país de 10 después de este producto ahora ha costado y te hunde la economía caso de españa bueno muy bien en la segunda parte repercusiones ambiental vale dice en este apartado vamos a considerar las distintas fuentes de energía del punto de vista de su relación con el medio ambiente es posible que esto ya lo hayamos hecho en otros temas vale porque esto es lo mismo que ya hemos hecho en otros temas y es exactamente lo mismo que hemos hecho en otros temas este apartado recomiendo la lectura del tema 1 del tema 3 del tema 4 de acuerdo esto está hecho ya esto ya está hecho lo voy a dejar que lo vayáis mirando de acuerdo para para que lo tengamos claro energía procedente de carbón y petróleo de acuerdo estoy hemos hecho energía hidráulica bueno hidroeléctrica en este caso energía solar pero ya lo habríamos hecho la energía nuclear de fisión recordad también lo habíamos hecho la energía nuclear de fusión que sería la más novedosa la que estaríamos trabajando en ello por ejemplo con el rector internacional y terep que sigue a día de hoy en fase proyecto de acuerdo a esto y bueno y con esto habríamos terminado el tema número 8 dice conclusión en este tema se ha tratado en primer lugar de la influencia de las nuevas tecnologías en el transporte y la comunicación y el modo en el que ha ido evolucionando los diversos tipos de transporte y los métodos de transformación y comunicación de la información en todas sus vías de emisión y recepción en segundo lugar se analiza el uso de las fuentes de energía su relación con la sociedad actual y su repercusión en el medio ambiente tema de especial importancia en la actual la materia de tecnología y digitalización proporciona un entorno adecuado para que el alumnado tenga la oportunidad de llevar a cabo ciertas tareas mientras por ahora descubre experimenta y aplica y reflexiona sobre lo que este es un tema con el que se puede trabajar el desarrollo de la tecnología y la digitalización desde la perspectiva evolutiva e histórica así como también los objetivos de desarrollo sostenible en relación con las fuentes de energía y las repercusiones hacia el medio ambiente de este y bueno pues nada pues aquí terminamos el tema 8 así que bueno vamos a despedirnos para la gente muchas gracias a todos los que habéis estado viéndonos desde youtube espero que os haya gustado el tema recordad este es el tema 8 de los 71 temas para la preparación de la suposición secundaria especialidad de tecnología este sistema estará incluido dentro de una lista de reproducción con los 71 temas este tema es la revisión del tema 8 que ya estaba subida así que bueno nada espero que les haya gustado si te ha gustado por favor darle like compartir suscribiros al canal y nos vemos y un día más en el canal de mar de curiosidad un saludo es bueno